Música Buenas tardes ¿Puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? Claro que sí Ah, listo Bueno, son las primeras personas a las que les pregunto La gente tú me sabe es muy amable Y nos van a responder entonces Son dos preguntas Bueno, no son tan fáciles Primera pregunta ¿Cuántos departamentos tiene su lindo país de Colombia? 32 32, muy bien Bueno, la otra es más fácil De geografía también ¿Cuántos océanos tiene Colombia y cuáles son? Dos ¿Y cuáles son? Pacífico, Atlántico Bueno, súper perfecto Bueno, en esta segunda media Emprendedores y equipos Buenas tardes ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ricardo Galeta Bueno, Ricardo La primera pregunta es la más fácil ¿Cuántos océanos rodean su hermoso país? ¿Mi hermoso país? Sí, Colombia Mámino, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cómo no es Colombia? Espera Colombia está aquí en el mundo Aquí está Brasil Bueno, no Aquí está Brasil O sea, yo sé que está rodeado por Dos océanos En la parte norte-oeste Cartagena Sí Creo que entonces diría Pero con tanto de la isla Yo creo que No, o sea Dime dos océanos que toquen Colombia Dos Sí Dime los nombres de los dos ¿Los nombres de los dos? Oseano, Atlántico y Pacífico Bueno, gracias Te trato, lo entregué con la pregunta Sí Bueno, ahora la otra Que es más complicada Sí Colombia tiene muchos departamentos ¿Cierto? Sí Bueno, estamos en Cundinamarca ¿Pero cuántos departamentos Son totalmente en su país? 32 departamentos Muy bien, 32 ¿Listo? Muchas gracias De nada Gracias, hasta luego Buenas tardes ¿Qué pena les puedo hacer Unas preguntas Para un canal de YouTube? No Es fácil Ah, bien ¿Sí? Claro Bueno, una pregunta es ¿Cuántos departamentos Tiene su lindo país de Colombia? Uy, no No, ni idea Y la otra vez ¿Cuáles son los dos océanos Al lado de Colombia? Eh, uy El océano Atlántico ¿Y el otro? El otro Pacífico Muy bien, muchas gracias Al, hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, buenas tardes ¿Cómo se llama? Andrés Rámino Bueno, Andrés La primera pregunta Es la más fácil Y de verdad Es poco más difícil ¿Qué océanos rodean El lindo país De Colombia? Atlántico y Pacífico. Bueno, era muy fácil. Ahora una más complicada. ¿Cuántos departamentos tiene totalmente su lindo país? Departamentos... Eh... 23. Ah, y tenía que inversar 3, 2, 32. 32 millones. Bueno, muchas gracias, Ivandro. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, señores. Les puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube. ¿Sí? Puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube. Sobre cultura de Colombia. ¿Para qué es lo? Para YouTube. ¿En qué ciudad está la catedral más grande en Colombia? ¿En qué ciudad está la catedral más grande en Colombia? ¿En qué ciudad está la catedral más grande en Colombia? Manizales. ¿Y el río más grande en Colombia? ¿Cuál es? Amazonas. ¿Listo? Les agradezco mucho. Hasta luego. Hola, señor. ¿Cómo se llama? Soy Felipe Bonilla. Felipe Bonilla. ¿Y señora? Jaina Estrada. Jaina Estrada. Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta es... ¿En dónde está la catedral más alta en Colombia? Eh... ¿Cuál era la de Los Lamos? No. Era la de Manizales. Ah... Y la otra pregunta es... ¿Cuál es el río más grande en Colombia? El Pactalena. Era el Amazonas. Las caudas. Ah, listo. Muchas gracias. Estamos muy mal de cuentas. Gracias. Gracias. Gracias por enseñar. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor y señores, ¿les puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? Gracias. Buenas tardes, señora, ¿les puedo hacer unas preguntas? Sí, yo voy a pasar. Ah, gracias. Bueno, nadie quiere responder a mis preguntas. Buenas tardes, ¿les puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? Ay, pero eres el... Gracias. Buenas tardes, señora, ¿les puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿les puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? ¿Sí? ¿De qué tema es? Sobre Colombia, hay unas preguntas de cultura general. Hagámosle, ¿sí sale un profesor o...? Sí, sale bien, porque no se está aclarando. ¿De dónde es Francia? ¿De dónde es Francia? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la ciudad cuyo apodo es la Puerta de Oro? ¿Puerta de Oro? Ajá. La tarmanquilla. Muy bien. La otra pregunta es, ¿cuál es el ave en la que viene del tema de Colombia? ¿El ave? El ave que está en la bandera de Colombia. Ah, el condor. El condor. Listo, muchas gracias, muy amable. Ok, gracias. Hasta luego. Cuanto que hay algo ahí. ¿Cómo se llama? César Gómez. ¿Usted es Paisa? Soy de Manizales Caldas. ¿Y usted? El Banco de Bogotá. De Bogotá, bueno. Entonces, Bogotá contra Tunja. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la ciudad cuyo apodo es la Puerta de Oro? ¿Cartagena? Barranquilla. Barranquilla, muy bien. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el ave en la copula del escudo de la bandera de Colombia? El ave. ¿Qué estación es el escudo? El condor. El condor. Ah, listo. Muchas gracias. Gracias. ¿Eso era todo? Eso era todo. Ah, yo creí que era más difícil, hermano. Bueno, a todos le atinaron. Está bien, está bien. Chao. Gracias. Hasta luego. Estén bien. Chao, chao. Chao. Buenas tardes, ¿cuál es la ciudad cuyo apodo es la Puerta de Oro en Colombia? ¿Cuál es la Barranquilla? Está fuerte, gracias y está fuerte. Otra pregunta, ¿cuál es el ave? Nos encontramos con el ave en la copula del EMA de Colombia. El condor. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Yo me llamo Jairo. Jairo. Estoy en Chárez, Santa Fe, ¿sí esto? Sí, exacto, está lindo. Listo, entonces otras preguntas muy facilitas, bueno, ni tan fáciles. La primera es muy fácil. ¿Cuál es el ave que está sobre el escudo de la bandera de Colombia? El condor. Muy bien. La otra pregunta es, ¿cuál es la ciudad cuyo apodo es Puerta de Oro? La Puerta del Oro. Uy, la Puerta de Oro. No es... Ay, ay, ay. La Puerta del Oro. Barranquilla, Barranquilla. Barranquilla, listo. Muy bien, entonces que ganes Santa Fe. Gracias, gracias. Así, gracias. Gracias. Chao, saludo. Gracias. Hay una música con muchos bailarines, niños, no sé qué están bailando, vamos a chismosear, acercándonos. Uy, está haciendo un soporte rico. Bueno, no sé si los pueden ver, están como bailando, no sé qué tipo de baile será, pero está bacano. Bueno, podría ser el oso y bailar con ellos, pero tampoco, soy tan bailarín que me echarían de la ciudad, así que solo estamos chismoseando. Uy, se acabó la música y todos los niños ya se van. Bueno, fue una fiesta bacana. ¡Gracias!